BELAFRONS Su nombre significa frente con forma de vela de Coahuila. Es la única especie conocida del género extinto BELAFRONS de dinosaurio ornitópodo adrosaúrido llamado BELAFRONS COAHUILENSIS. Vivió a finales del periodo cretácico hace aproximadamente de 72 a 73.5 millones de años en lo que hoy es Norteamérica, México. Pudo llegar a medir alrededor de 7 a 8 metros de largo, una altura aproximada de 2.5 metros y un peso aproximado de 1.5 toneladas. Y su año de descripción fue el año 2007.